Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Allá mismo en Oaxaca, integrantes de la sección 22 del CENTE retuvieron a cinco elementos de la Procuraduría General de la República. Los maestros explicaron que detuvieron a los elementos federales porque se encontraban, dijeron ellos, en estado de veriedad y hostigando a sus compañeros que se encuentran en el plantón instalado en el Zócalo de ese estado. Los docentes aseguraron que serán entregados a las instancias correspondientes una vez que tengan la certeza de que se procederá legalmente en contra de ellos por abuso de autoridad.